Hay una opción para ustedes, y una de las mejores de nuevo es NER. Exactamente. Buenísimo. Ok, bueno. Aquí Miguel cocinando poco a poco. Fer, ya empiezan los combos, no logró conectar. NER o SHIELD, otro NER. Uy, uy. O Fer, o Fer. Se agraeó por qué. Ajá, otro NER más. Lo dragueó, pero no se volteó para agraviarlo. Puede darse ataque. Ok, BAKER ahí para agraviar con el Maceo. Ahí, quizás buscar ese grabo ahí es un poco apresurado para lo temprano que va la partida. O sea, ese grabo es ya cuando ya tú tienes al otro condicionado de hacer algo. Uy, ahí era BAKER. Ok. Buen BAKER ahí, sigue metiendo presión. Y va Miguel cocinando poco a poco sin interactuar con Ken, que es lo importante. No interactúes con él. Uy, es un OPER. Sí, es un OPER. Pero bueno, los reflejos de jugar contra otros personajes que no son los SHIELD. Claro. El NERV. Los NERV. Gracias a Dios. Ok, se baja con Fer. El Hadouken que lo clipee. Cuidado, no tiene salto. Uy, ese escudo se va a bajar. A ver, a ver, yo lo había dado ahí. Fue peligroso, pero le salió. Y fue porque bufferió el Grav. O sea, él tenía pensado... Ya están jugando, ya están jugando. Ok. Tercer, ese MVP. Ajá, NERV. 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 No se sabe el DI. No se sabe el DI. 53% por ignorancia. Sí. Dash Attack. Dash Attack. No tiene salto. Uy. Baja y grabéalo porque no va a soltar el Pocus. Baja y grabéalo. Ok, buen Backer ahí. Cayo que sigue perdido en el macho. Y tratando de buscar conexiones random a ver si alguna pega y saca porcentaje. Esa es bueno. Estuvo bien, estuvo bien, pero... Si. Breaking News. Breaking News. Ahí es preferible dejarte pegar el ranjo oficial. Por lo menos tienes la posibilidad de ser ideal. Si, no, y no te... Muy bien. Uy, bien, bien. Tufren. Tufren Backer. Quizás estabas volviendo hacia adentro y por eso fue que se lo pegó. Nerd. Otro Nerd. No está haciendo DI. Uy. Uy. Y machiando sus Pairs. Y machiando sus Pairs ahí en Hitstone no va a conseguir mucho. Ok. Ok. Downer. ¡Bien! ¡Qué bello! Saliendo de Sour Pair. Nerd, Nerd, Downer. La combinación de los pros. Claro. Y Cayo se nota que tiene los combos. El tema es que no está jugando. Sí, esto está bien. Mira. Y la pela en neutral que le está dando Miguel a Cayo, ¿no? O sea, porque el literal en neutral no ha tenido idea de nada de lo que está pasando. Que está jugando muy bien jugador. ¿Qué? Partió el escudo. No, hizo el que no era. Le iba a partir el escudo otra vez. Oh, smash. Yo creo que se le va a buscar. Le partió el escudo. Uy, se lo pokeó porque Dios es grande. Y Miguel... ¡Ay, la cagaste! ¡Ay, la cagaste! ¡Ay, la cagaste! ¡Ay, la cagaste también! ¡No, no! ¡Dows, la cagaste! No, no. Y si no le pega, le hace Winbox y lo mata. ¡No! ¡No! ¡Dudoso! ¡No, hermano! ¡Ay, la cagaste! ¡Ay, la cagaste! ¡Ay, la cagaste! Bien, 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 bien. Porque él está buscando la opción de pánico de salto. Miguel se está empezando a desesperar. Sí. Él está... Tiene un obviario chif. Sí, exactamente lo que iba a decir. Miguel debería... ¡No! No le pegó porque hizo el True Shoryuken para subir. Claro. Y por eso no le pegó el backer. La frame de vulnerabilidad. Sí, pero la agarró en las tres frames de vulnerabilidad que tiene. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, sí, le va a meter un Shoryuken. O sea, si gana Cayo va a ser un random Shoryuken ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Saltando demasiado! Cayo lo que tiene es correr a las Q y hacer un pick. Y con eso gana la partida. Es el otro Shoryuken. 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahí estaba el backer. Cayo por encima del backer. Y mira. O sea, al final Miguel se quebró. Y soltó su neutral. Y Cayo... Cayo no jugó neutral en ningún momento de la partida. Claro. O sea, en ningún momento. Capitalizó cuando debes capitalizar. Sí, sí. O sea, porque eso sí tiene Cayo y nos acaba de mostrar que tiene los combos. Entonces, él le ganó a Miguel dos interacciones en neutral y con eso lo mató. Pero Cayo no tenía ni idea de cómo las ganó. Y no tiene ni idea hasta el sol de hoy de cómo ganó las interacciones para matarlo. Crucial fue ese Sour Perk que logró conectarle al rol de Ledge de Miguel. Que lo logró matar. Que tenía 10% de vida. Y con eso le sacó el Stock completo. Hay que ver cómo son de volátil en los rol de los Shorts. En términos de neutral. En términos incluso de combo game. Miguel estaba buscando una ventaja... Abrumador. Sí, sí, sí. Dio 4 o 5 interacciones. Se acabó. Un Zoom Break. Un interacciones neutral. Un escudo que no debió ser. Un Vaker. Chao. Se acabó. Actualizando el 1-0. Eh, sí. Eh... Eh... Ahorita te pasó el Brake... Ah, sí. Danos un chance que termine esta partida y te pasó el Brake. Y te pasó el Brake. Se lo ganó. Cayo. Ok, ya volvemos acá. Tenemos Kalos. ¡Ay, Dios! Se quedó del otro lado. Porque si no, lo iba a dejar ahí estuneado. Cayo. 65. Y empieza Miguel otra vez muy sólido. Vamos a ver Cayo cómo responde acá. Dash attack ahí. ¿Qué sería bueno el de usted? Eh... Que Miguel intentara pegar dos Vauntil en lugar de uno. Creo que siempre que hace Vauntil, hace Retreating hacia atrás. Sí. No mixe a él. Ok, Vaker, Vaker. Ner. Pues Ner ahí para agarrar el salto. Se quemó el salto. No tiene salto. Muy bien, Vaker. Ok, en la plataforma. Buen Vaker leyendo el rol. No tiene salto. Fíjate por él que no tiene salto. Hacer eso contra ellos con el counter tan malo que tiene para Lutena no vale la pena. O sea, es mejor tirarte con Ner, tirarte con Vaker para ver si teckean. O sea, chequear esas cosas. Vaker, bien. Vaker. Ante la duda contra estos personajes, Vaker. Vaker y te echas para atrás. Vaker. Uy, no le dio chance de saltarlo. Uy, Dios mío. Uy, ese Downer ahí. Sí. Ay, Dios. Si es que cuando se le acercan le da demasiado miedo lo que hiciste. Ahí está. Ay, Dios. Backthrow. Bien. Se salvó de la partida del escudo. Y se salvó porque quitó el escudo y lo volvió a poner. No, 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 no. Tenía que ser Roundhouse. Con Roundhouse lo mataba. Bien, bien Cayo. Cayo ahí que sigue remontando. Y mira. Cayo está ganando a punta de Punish Game. A punta de Punish Game está ganando Cayo. O sea, está logrando mantener la situación even. Pero en términos de neutral no está jugando un buen neutral y está holdeando para delante 100% de las veces. Ahí va. Y ahí va. Y el Punish Game de Cayo. Uy, que viene el Tron. Ahí era Downer. Sí. No tuvo bien el Spawn. Pero mira ahí está. Y ven de nuevo. Ok, por más. Buen Fer. Nerf. Y ahí sigue metiendo presión. Backer. Lo ponen allá. Para la esquina. Choryu. No. Downer. No. Downer. Ok. El Tatsu. Backer. Backer. Y siento que llega un momento en el que Miguel se lo está olvidando de ser Backer. O sea, ante la duda es de Backer. No tiene manera de contestarse a Backer. Si tú estás en el aire. Eso es. Bueno, eso no es. Pero ajá. Yo creo que el problema de Miguel contra estos personajes es que los holdean mucho chill. Uy, no lo mataron. Sí, sí. No lo mataron porque Dios es grande. Bueno, y porque Kalos es grande. Uy, ay, 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 ay. Se ríe. Ok, Nerf. No se sabe el DI. No se sabe el DI. Cuidado. Ay, Parrin. No, le pegó el Backer. Se agachó. O sea, estaba agachadito después del Hadouken y no le pegó. Ok. 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 Yo creo que son mis impus, pero... Ay, no. Está riendo demasiado. Al menos quedarse tranquilo. Sí, sí. O sea, estás ganando neutral. Estás ganándole cómodo. No te apures de matarlo. Síguele draineando porcentaje. Que en algún momento le vas a meter un Backer en 200 y lo vas a matar. Bueno, cayó aquí tratando de fichear porque sabe que con que lo toque lo mata. Se acerca poco a poco. Bien. Ahí le pone un Fair. Y Miguel lo está para atrás. Ese era el momento. Fuente para hacer Oper. Sí. Oper o Aker, lo que sea. Ay, Dios. Ay, Dios. Y esas Ritz, o sea, esas son las Ritz que no me gustan. O sea, ya entiendo. Ay, ay. Qué bien, vale. Buena awareness. Sí, buena awareness de lo que iba a pasar. Ay, Dios. Bueno, Miguel. Bueno. One way or not. Sí. Igual no sé, no sé si está listo para punichar porque siempre se da un 2x medio espagueti agarrar a la gente. Ahí empezamos. 6%. Ok, 6. Backer. Y bueno. Bueno, esto se lo lleva, Miguel. ¿Se haga duda? Sí, sí. O sea, entre la duda en este macho, Backer. O sea, te lo parrean. Bueno, lo más que pueden hacer si el Backer está spaceado es que te hagan Fubartil. Y puede que conecte, puede que no. Bueno, pero este loco juega en el personaje literal, pues. El loco se llama Kenneth, pues. Qué nivel, weón. Es que se trae Ken Player. No, a ver. Es que se trae Ken Player. Este es un maquina, pues. Y, ¿sabes qué me alegro mucho? Cómo ellos han progresado como Player, pues. Este... Y siempre les doy full de dedicación. Eh... Siempre, coño. Aunque yo ya no estoy jugando. Y ellos ahorita probablemente están jugando más que yo. Eh... Coño. Siempre me preguntan vainas. Porque bueno. Yo en algún momento tuve buen nivel con este personaje. Y algo cese. Claro. Y... O sea, siempre están abiertos a aprender. Y están siempre pendientes de las cosas. Siempre que termina un set. Si saben que yo lo vi. Me preguntan. Y eso de verdad. Me alegra mucho que les esté yendo burda de viento. Caducio juega... Este... Hero. Ok. Este stage... Este stage es bueno. Este stage es bueno para ellos. Porque para lo tener... No te debería poder hacer tantos combos aquí. Porque el stage es más corto. Pero ajá. Ok. Down throw. Buen DI. Pero... No, no. El DI puede... O sea, es que lo vi salir como... Como afuera. Pero... Bueno, Miguelito empieza aquí. Clean. Ay, el cacarroto para abajo. Cuidado. Saltazzo aquí. Cruceando. Miguel... Miguel no sabe que lo puede castigar. O sea, se le va detrás y le mete un dash attack. Ajá. Voy. Eso es. Bien. Bien. Soltó el escudo. No, no. Y soltó el escudo. Porque se le van a partir. La reacción. Ok. Ok. Esto. Bien. Sí. Gracias a... Muchachos. Gracias que ustedes siempre están aquí. Y todos reconocemos... Eh... Los fajados que son con el juego. Nos encanta todo. Y bueno. Siempre están ustedes aquí pendientes. Uy. Qué bien. Y lo tiene ya. Ya le hicieron el download. Ok. Down throw. Bien. Ahí el último hit del nerd conectando. Out throw. Out throw. Backer. Y le quemó el salto. No se dio cuenta. Otro dash attack. Y así es. Así es. O sea. Ante la duda. Tira tus movimientos invencibles. Contra estos personajes. Que no tienen nada con quien... Sí. Es que... El tema es eso. O sea. Ticayo... No consigue... Los openings. Que no los estaba teniendo. En ninguna de las partidas. O sea. Era... A raíz de scrambles. Sacaba 60% de repente. Muy sólido. Muy sólido. A Miguel después. O sea. ¡Bien! ¡Gracias!